Aquella noche Del mes de mayo De horas de aguantale Aquella noche Del mes de mayo De horas de aguantale Que yo a mi madre Prendí para siempre Que yo a mi madre Prendí para siempre Ay mi mamacita Ay mi mamacita Ya está ya al viento Ay mi mamacita Ay mi mamacita Que está ya al viento Recordando a su hija Estará llorando Recordando a su hija Estará llorando Ay mi mamacita Que está ya al viento Recordando a su hija Estará llorando Junto tirano Barca traicionera ¿Por qué me rebajes a mi madrecita? Ay mi mamacita Ay mi mamacita Que está naciendo Ay mi mamacita Que está naciendo Porque está naciendo A mi mamacita A mi mamacita Que tanto la amaba Por mi mamacita Que tanto la amaba Ay madrecita Madre huequita Madre huequita Me�quita No lloro